¿Qué es el crédito de la calidad turística? Y los detalles con quienes tienen que comunicar para poder evacuar todo tipo de dudas que puedan llegar a tener. Ese crédito ya está listo, está ahí para dar 5, como decía, de hasta 100.000 pesos, así que todos los prestadores que estén interesados en acceder pueden buscar el formulario o comunicarse con nosotros en la Secretaría de Turismo y preparar la documentación. Después hemos presentado al Consejo Deliberante algunas medidas. Presentamos un proyecto de ordenanza para bonificar el pago de lo que es la tasa de recolección de residuos para los alojamientos turísticos y las agencias de viaje que han estado cerrados durante todo este tiempo y que por el momento seguirán sin actividad. Así que el Consejo Deliberante está evaluando esa posibilidad. Fue un pedido que recibimos a través de las distintas cámaras en el ente mixto y lo pudimos transformar en una ordenanza y está a evaluación. Después preparamos dos líneas de crédito también con fondos municipales, una para alojamientos turísticos que también está estipulado hasta 100.000 pesos. La particularidad es que la devolución de ese dinero va a ser en noches de alojamiento. La municipalidad siempre en épocas normales consume alojamientos y los paga, ya sea por algún evento que organice cultura, por algún evento que organice la Secretaría de Deportes. Generalmente cuando se hacen eventos alguna noche de alojamiento se otorga y nosotros también desde el área de turismo siempre estamos ocupando noches de alojamiento, ya sea para periodistas que traemos a la ciudad o para apoyar algún evento que se realice lo que tiene que ver con turismo de reuniones. Entonces, como no hay previsibilidad de cuándo se va a recuperar la actividad turística, la idea es que el prestador no se endeude en pesos sino que pueda transformar su deuda en servicios. Y por otro lado, una línea de créditos para apoyo al sector de emprendedores, también de hasta 100.000 pesos con condiciones bastante simples para que aquellos que no han podido acceder por distintos motivos a las líneas que hay, tanto de la provincia como de Nación, que puedan acceder a un crédito municipal destinado a todo lo que tiene que ver con reactivar la producción, comprar materia prima, comprar insumos y demás. Así que bueno, un poco con estas medidas, estos proyectos que va a tratar el Consejo Liberante en la próxima sesión, buscamos desde la municipalidad apoyar a los sectores que se han visto más perjudicados en estos tiempos de pandemia. Sí, los créditos de mejora de la calidad turística tienen que ver con hacer obras de infraestructura para mejorar la calidad de los servicios o para utilizar en publicidad, marketing, alguna herramienta que les permita mejorar su actividad de cara a lo que viene. No son para pagar deudas y ese tipo de cosas. Por eso se saca la otra línea que sí está destinada a pagar deudas y servicios que por ahí lo que más tienen que afrontar por ahora los prestadores. Sin embargo, muchos han aprovechado este tiempo que han estado cerrados y han hecho algunas mejoras en sus servicios. Así que bueno, por ahí les puede venir bien para realizar ese tipo de inversiones. Sí, sí, es un fondo que se va recuperando a medida que recuperamos, vamos entregando nuevos créditos. Más o menos, si todos pagan en tiempo y forma, cada 45 días se está recuperando como para dar un crédito más. En estos tiempos que la municipalidad estuvo cerrada por la pandemia, tuvimos la suerte de juntar fondos como para dar 5 en un mismo momento. Así que es lo que estamos ofreciendo. Y después a medida que se vaya recuperando el dinero, vamos informando a los prestadores de la disponibilidad para que puedan acceder. Si recibimos muchas solicitudes, más de 5, quedan en lista de espera a medida que se va recuperando el fondo, se los notifica y se entrega el dinero.